La Escuela San Andrés en San Isidro del General cuenta con nuevas medidas de seguridad. Cámaras de vigilancia y marcador de huella digital son parte de las innovaciones en este centro educativo. Aunque el motivo de colocarlo fue una directriz del supervisor del circuito, puede haber otro motivo por el que la Junta no dudó en colocar el sistema. Bueno, en parte porque se habían suscitado unas situaciones de extravíos de dinero en aulas y en la dirección. Por eso la importancia de colocar cámaras de vigilancia para ver quiénes eran los gatos caseros o no caseros que teníamos y también cuidar más la infraestructura y el equipo. Ante esta afirmación de una de las integrantes de la Junta de Educación, el director regional Omer Fonseca dijo no tener alguna denuncia en su despacho sobre extravíos de dinero en este centro educativo, aunque sí están al pendiente de la situación. Bueno, a mi oficina o a mi despacho realmente no ha llegado ninguna noticia al respecto. Sí me enteré porque vi la nota de ustedes, la nota que sacaron ustedes, pero no ha llegado a mi oficina, a no ser de que el jefe inmediato de la institución, que es don Jairo Velázquez Valverde, ya tenga conocimiento de ello. Pero en este y en todos los casos siempre actuamos como se debe actuar, de acuerdo con la ley, amparados en el marco legal y se da trámite a lo que corresponda y según la situación. De presentarse una denuncia formal de parte de alguna persona, se iniciaría una investigación en el Ministerio de Educación, que podría llegar hasta niveles judiciales. Sí, habría que hacer una investigación que le corresponde a la jefatura, ver si hay alguna denuncia, ver si está en manos del Poder Judicial, etc. Son muchas variables que hay que tomar en cuenta ahí. En la vía administrativa nosotros le damos trámite por medio de la jefatura de servicios administrativos y financieros y por medio de las juntas de educación en el nivel nacional. Sobre la decisión de colocar cámaras en las escuelas y colegios, esta directriz se dio por iniciativa del supervisor del circuito 01 y cuenta con el respaldo de la dirección regional. Es una iniciativa que ha tomado el circuito 01 y que la dirección regional ve con buenos ojos, siempre para ayudar y para salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes, que es la razón de ser de los centros educativos. Siempre que se pretenda resguardar esa integridad de los jóvenes, perfecto, la dirección regional y el Ministerio de Educación Pública lo ve con muy buenos ojos. Además de las cámaras, la Escuela San Andrés mejoró los accesos para cumplir con la Ley 7600.